El mundo tampoco descansa de noticias falsas y además ahora que vamos a tener proceso electoral en Estados Unidos, creo que vamos a tener muchísima tela de dónde cortar, Miguel. Así es como empezamos el día de hoy las mentiras globales con el congelamiento, digamos, de la cuenta de Donald Trump, la cuenta oficial de campaña de Donald Trump, que es Team Trump. Y es que Twitter tomó medidas contra esta cuenta oficial, congelando la capacidad de tuitear y hasta que esta, este perfil, pues, eliminaron un video en el que el presidente hacía afirmaciones engañosas sobre el coronavirus. El videoclip fue tomado de una entrevista de Fox News en la que el presidente Trump hace la afirmación infundada de que los niños son prácticamente inmunes al COVID-19. Imagínese qué grave, además ahora que ha habido un movimiento anti cubrebocas y antimáscaras en Estados Unidos, así que me parece, pues, muy necesario, ¿no?, tener este tipo de medidas cuando alguien está difundiendo noticias falsas. Ahora tenemos el siguiente estudio que salió publicado en Los Ángeles Times y es que parece que las personas, los adultos mayores, sobre todo los mayores de 65 años, tienen 70% más probabilidad de que compartan noticias falsas que una verdadera. En la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, perdón, los usuarios de Facebook de más de 65 años compartieron artículos falsos seis veces más comúnmente que los usuarios más jóvenes. Este artículo de Los Ángeles Times, escrito por dos académicos de psicología de Harvard, afirma que algunas habilidades como la memoria episodica, que de hecho está en su mejor momento entre la década de los 20 y los 30 años, se va debilitando con el tiempo, de tal suerte que algunos adultos mayores tienden a olvidar la información contextual, como por ejemplo, dónde vieron una noticia y eso dificulta distinguir entre sitios serios y otros que pueden tener, de hecho, información falsa. Por ejemplo, tanto los adultos jóvenes como los mayores creen en las afirmaciones repetidas porque se sienten fluidos o fáciles de entender y pasan varias meses más, más allá de un titular falso, crea una ilusión de verdad que puede engañar a los adultos jóvenes, tanto como a los adultos mayores. Esto es muy importante y es un estudio que debemos tomar pues con las reservas de cualquier investigación, pero resulta muy interesante porque parece ser que los adultos mayores son quienes tienden más a compartir noticias falsas. Y otra cosa que señalaban estos académicos es que es muy importante pues que además de la creación de las cuentas de redes sociodigitales haya cierta educación digital, cierta evangelización sobre la literatura digital para los adultos mayores porque es lo correcto. La siguiente noticia que les voy a platicar que está muy interesante es que se le atribuyó al presidente de Ghana una grabación de voz que respalda varias de estas teorías conspiracionistas que seguramente usted y yo, Miguel y todos hemos escuchado sobre la pandemia del coronavirus. En esta grabación en realidad no se sabe quién habla, es el acento de un hombre, de un varón que en efecto tiene un acento para hablar de África Occidental, pero que definitivamente no es el presidente Nana Akudo Ado, que es el presidente de Ghana. El ministro de información de este país confirmó que la voz definitivamente no era del presidente y que además es falsa. Y siguiendo con estas noticias sobre el COVID-19, también surgió una noticia que de hecho incluso trascendió a las algunas agencias internacionales de que algunos funcionarios rusos supuestamente habían recibido la propuesta de vacunarse contra el coronavirus. La nota trascendió y obviamente incluía entre estos funcionarios al presidente Vladimir Putin, que supuestamente ya habían sido vacunados contra el COVID-19. Los ministros de información del Kremlin lo desmintieron y anteriormente el ministro de salud ruso, Mikhail Murashko, aseguró que la vacunación masiva contra el COVID-19 en Rusia y en cualquier otra parte del mundo está programada, pero que sin embargo Rusia estaría entre los primeros en recibir el fármaco y además los primeros serán médicos y profesores. Esto es lo que declaró el ministro y aprovechando la ocasión de las mentiras globales, queremos agradecer a todos aquellos que incentivaron el debate a propósito de la noticia que se dio a conocer la semana pasada por la BBC y por algunos otros medios de tecnología, de que algunos hackers habrían estado implantando noticias en contra de la OTAN en sitios web muy importantes al hacer una clonación del sistema, digamos, para administrar noticias en los sitios web. Me pareció súper interesante, qué bueno que sigamos fomentando la discusión de las mentiras globales y siempre serán bienvenidas sus aportaciones a este espacio. Muchísimas gracias a todos y a todas.